No se ve que estoy escuchando algo Neta, neta, neta Se os juro Estoy escuchando algo Ok, voy a correr a la parte donde hay luz Yo reto a todo aquel que no crea en el tipo de cosas o que se crea muy valiente, que haga lo mismo Ok Aquí ya está seguro Bueno, es que yo como no sé si les había comentado alguna vez Tengo un rancho Normalmente en la semana estoy en un cuarto que reto Allá tengo el internet, allá subo los videos Ahorita que es sábado, bueno, ahorita que estoy grabando el video es sábado Y pues Es buen momento para empezar a grabar, ¿no? Ya después llegando, pues ya yo veré si subo video Lógico que sí Entonces ahorita ya me dirijo a mi casa Por el momento veo que aquí no hay nada Lógico que algún momento grabaré cuando haya niebla Ahí sí a lo mejor le saqué a ir a grabar yo solo Pero neta que ahorita atravesar toda esa parte del bosque A oscuras, créanme que neta Ahorita ya en el bosque está oscuro Aquí verán, pues está iluminado, ¿no? Creo que hasta un niño de kinder se vendría a caminar aquí solito Pero ya dentro del bosque en sí Miren ahí ya se ven Las casas hasta allá El terreno Wow Sobreviví al bosque Algo que Dios Estuvo muy aventado Pero miren allá la oscuridad Meterse esa oscuridad, señores No todos tienen el valor de hacerlo Ya ahorita son Aunque no lo crean Son Entre Las seis Tal vez las siete, tal vez No, 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 no se los aseguro Más o menos Miren esa oscuridad Contemplen El paisaje Como de repente Hasta así se ve Aquí la luz Pero allá Una oscuridad De la que no sabes Qué cosa vas a encontrar Espero ya empezar a subirla Esta presente semana A ver qué Qué onda Y bueno, pues creo que por el momento Esto ha sido todo Ya después haré otras investigaciones Para ver Qué onda Si les han gustado Si les han gustado Estas investigaciones Por favor denle me gusta Me ayudarían mucho Si es primera vez Que ven uno de Los videos No olviden suscribirse Subo videos cada que puedo No olviden Dejar sus comentarios Y sugerencias De qué quieren que hable En los próximos videos También si llegaron A captar algo No sé Cualquier cosa Pues por favor Díganmelo Me gustaría mucho Saber sus comentarios Ya obviamente Yo también voy a examinar Los videos A ver qué onda Me gustaría que dejaran Sus dudas Comentarios Y sugerencias También no olviden Ver todas las listas De producción del canal Hay todo tipo Para todos los gustos Saludos a Mucho Gameplay A Alan Timoteo Vázquez Hernández Y a su carnalito A Eric Yamaha Kevin Aparicio Elías Eduardo Chuchín Hernández A Zayachín 5454 Un wey más Y al primo Gabriel Mejor conocido como El Gabo Y pues al Raibel Que nunca se pierden Los videos Por el momento Creo que esto es todo Ya hemos llegado Y aquí no pasa nada Y bueno Pues ya después Yo haré un video Para hablar Sabrá la conclusión De este magnífico Magnífico video Finalizamos aquí En la cancha de fútbol Ahora